¿Cómo se instala? Bueno, vamos a pasar al tema de cómo se instala. Y es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Os voy a poner un ejemplo con una emisora que tengo aquí de una vivanda de VHF y UHF, porque la instalación es exactamente igual en todas. O sea, no tiene diferencia en cuanto a un equipo u otro. Bueno, llevan un cable de alimentación positivo y negativo a batería directamente y su correspondiente fusible. Luego ya de aquí lo alarguéis a donde queráis. Conector de antena. Son las dos únicas conexiones que necesita un equipo para poder funcionar. Y luego ya aquí adelante que se instala el micrófono, enchufar el micrófono y ya está. Pero esto es las conexiones estándar en todos los equipos de radio. Antena, conector de antena PL259. Y conector de alimentación. Conectamos aquí la antena, conectamos la alimentación, encendemos. Y de cara a la emisora está instalada. Que es lo que tenéis que tener cuidado con el tema de instalación de antena. Que ahí aquí es donde más complejidad podemos tener. Para empezar, vamos a diferenciar de tres vehículos a la hora de instalar antena. Uno de ellos son los camper. Los camper, para elegir antena, tienen problema cero. ¿Y por qué? Porque es un vehículo que va externamente. Es todo chasis de chapa. Con lo cual, allá donde queramos poner la antena, en los diferentes formatos que tengamos, bien haciendo un agujero en el techo, o bien montando una base magnética, o bien montando una base de maletero. Pero, o sea, ahí no tienen ningún problema, porque al ser el vehículo de chapa, pues tienen toda la masa disponible para que la antena funcione bien. La segunda categoría es como la que yo tengo, que es perfilada. Vale. Perfilada tiene la desventaja de que el habitáculo, el exterior es de fibra, con lo cual no podríamos montar una antena. Y tenemos la ventaja de que la cabina sí es de chapa. Entonces, dentro de la posibilidad de montar una antena en la cabina, existen varias. Yo he optado por esta que os voy a enseñar. Como veis, es un soporte que se utiliza de maletero, que se llama, soporte de maletero, y está puesto en la puerta directamente. Ventajas y desventajas que tiene este sistema. Bueno, la desventaja es que digamos que el peso recae sobre la puerta, que bueno, tampoco es mucho el soporte, o sea, el peso del soporte, ni la tracción, ¿no? El tiro que tiene la antena circulando, o sea, no la va a estropear para nada. Pero la ventaja que tiene es que la quitamos del campo visual, que en mi caso, si la instalaba, yo tengo una autocaravana con el morro del 2013, con lo cual los faros me llegan al parabrisas prácticamente, ¿no? Entonces, la única opción que tenía para montarla era montarla sobre el capó de la autocaravana. ¿Qué pasaba? Que la parte más a la derecha del capó quedaba justo enfrente de mi ángulo visual, con lo cual estaría viendo la antena todo el camino, y el lado izquierdo, o el lado, perdón, el lado derecho, bueno, el lado conductor, el lado pasajero. El lado izquierdo es el lado conductor, el lado derecho es el pasajero. Bueno, pues en el lado derecho o el lado pasajero tenemos el mismo problema, o sea, la persona que está de copiloto va a estar viendo la antena constantemente delante de su nariz. Y yo creo que eso se hace incómodo. Por eso he optado por poner la antena en la puerta directamente. Vale, precauciones en este tipo de instalación, y es el tema de la masa. Hay que comprobar bien con la malla del cable y a masa del chasis, de que la conexión de masas está correcta. Yo lo estuve comprobando y en mi caso estaba correcto. Tienes que pasar el cable al habitáculo, con lo cual yo lo que he hecho ha sido quitar esta goma del marco de la puerta y a través de aquí pasarla al salpicadero. Y luego ya desde el salpicadero nada más que seguir el cable hasta donde vayas a poner la emisora y ya está. Positivo y negativo a la emisora y ya está. De aquí debajo de la bandeja, directamente con la misma antena de radio, he pasado la antena por aquí y le he sacado allí abajo a los pies. De los pies a la caja de fusibles y ya está. El tercer grupo de autocaravanas o de vehículos, como os decía, son las integrales. Vale, aquí tenemos un problema añadido y es el tema de que no tenemos una cabina metálica donde hacer buena masa la antena. Os explico. Para poder utilizar una emisora, la base de la emisora tiene que estar bien conectada por masa al chasis del vehículo. Entonces, ¿qué pasa? Que en las integrales no tenemos la posibilidad, no tenemos chapa donde poder enganchar la antena. Para este tipo de vehículos existe una posibilidad y es montar unas antenas náuticas. Como os hablaba antes, también hay un canal, que es el 4, quiero recordar, que se utiliza para el tema de las embarcaciones. Ellos también tienen sus antenas y ellos tienen el mismo problema. No tienen chasis de masa donde poder hacer masa la antena. Entonces, utilizan unas antenas que son especiales, que se llaman antena CB náutica. Sirio tiene varios modelos de náutica y sobre todo los que vivís por la costa os será más fácil de encontrar. Donde no necesitan plano de tierra. Son unas antenas con un diseño especial y que no necesitan un plano de tierra y directamente se pueden anclar a la fibra de la autocaravana. No tiene más. Instalación eléctrica de 12 voltios, instalación de antena, respetando que la masa de la antena vaya al chasis y ya está. Queda un tema para el tema de las antenas y es la medición de ondas estacionarias. Esto que suena tan galáctico y tan raro, no es nada más que ajustar la antena a la frecuencia a la que va a trabajar. ¿Esto por qué se hace? Vamos a ver, nosotros no estamos solo recibiendo como hacemos en televisión o como hacemos en la radio del radio de la casa, vamos, en el radio CD del vehículo, sino que también estamos transmitiendo, también estamos sacando 4 watts de potencia hacia el exterior. Entonces, esa antena tiene que estar bien ajustada para que esa potencia salga bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la antena no está bien ajustada de estacionarias, de ondas estacionarias, sacas la potencia por la antena, la antena no es capaz, digamos, de admitir toda la potencia para irradiarla al aire y lo que hace es, la potencia, digamos, que no es capaz de irradiar, la vuelve a meter al equipo. Bueno, esto es una explicación un poco arcaica, pero es un poco para que os hagáis una idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la potencia que no sale y entra, lo que hace es calentar los transistores finales de la emisora. Por eso llevan esta especie de radiador las emisoras, porque llevan los transistores de potencia que son los que mandan los 4 vatios o 25 vatios en el caso de este equipo al exterior. Entonces, al no poder sacar toda la potencia, vuelve a entrar y quema los transistores. Entonces, tenemos que ajustar la antena exacta para que toda la potencia que nuestro equipo sea capaz de suministrar no vuelva nada al equipo y toda la salga al exterior. Esto que parece difícil es muy fácil, muy fácil. Hay emisoras como la CRT2000, que yo tengo, que ya tiene su propio medidor de estacionarias incorporado, que lo cual nos va a servir para saber primero en todo momento cómo está la instalación, para saber que la antena está bien sintonizada. Y hay otras emisoras que no lo llevan, que hay que coger un aparato. Generalmente, muchos de nosotros tenemos al medidor de estacionarias, exteriores, aparte de los que van en los equipos, o si no, algún amigo que ha sido radioaficionado y si no, valen 10 euros, que tampoco es una inversión aquí grande. Lo que compréis entre varios un mismo medidor es suficiente. Entonces, con este medidor, ¿qué es lo que nos hace? Nos va a medir de que la antena está bien sintonizada con la frecuencia en la que va a trabajar. Esto da para un vídeo. El tema de medir estacionarias da para un vídeo y creo que convendría hacerlo con tranquilidad. El objetivo de este vídeo es haceros un primer contacto con el tema de lo que es la emisora para qué se utiliza, para qué la vamos a utilizar nosotros los autocaravanistas, ver un poco de dónde viene esta afición, ver un poco cómo se utilizan los 40 canales, todo esto. Y luego, aparte, el enseñaros a montar la emisora que yo os digo que es súper sencillo. Espero que sea de utilidad. Este vídeo da para muchos comentarios, o sea que me imagino que tendremos batallón de comentarios o bien por Facebook o bien por aquí por el canal. Así que nada, en la casilla de comentarios, dejar comentarios, suscribiros al canal para poder estar informados que parece una tontería pero para nosotros es importante. Chicos, nos vemos en la carretera y no os olvidéis de saludar. ¡Hasta luego!